El Espíritu Santo Oración en momentos de angustia En la angustia Dios es mi refugio Mi Dios, mi Señor y Rey de mi vida Ante Ti vengo, oh Dios mío y Señor mío Con todas mis cargas Con toda mi angustia Con todo lo difícil que estoy viviendo, Señor Amado Dios Algunos días se sienten muy duros Yo estoy herido Combatiendo Aún en medio de la adversidad Luchando contra el temor Y preocupado a cada paso Sé que culpa de mi pena, Señor Ha sido Por mi falta de voluntad Oh Dios Mírame con compasión Son muchas las dificultades y retos que se asoman Ante mi vida, Señor Ante el camino que me espera Muchos sentimientos grises Que fluyen Desde las aflicciones que llevo en mi interior Que emanan de mi corazón Y las cuales me cuesta contener, Señor Tú me has visto llorar Tú me has visto desesperar, Señor Tú me has visto reprocharte Tú me has visto dudar Tú me has visto, Señor Con esos pensamientos Que me han hecho caer en el pecado Y que hoy Ante Ti vengo, mi Dios Arrepentido Buscando Tu consuelo, Señor Dios Suplicante de que Tu misericordia me alcance, Señor Yo creo en Jesús Es Tu Hijo Es mi Salvador Es el que anunciaron los profetas, Padre bendito Y sé Que a través de Él Te hemos conocido a Ti, oh Dios Y sé que tiene todo el poder para sanarme Para devolverme la alegría Para devolverme la esperanza En estos tiempos de adversidad En los que Siento que me hundo, Señor Siento que pierdo Mis fuerzas Siento, Señor Que ya no puedo levantarme de esta caída Y entonces Pienso en Ti, mi amado Jesús Con Tus espaldas destrozadas Con Tu cuerpo desfigurado Que ya no tenías apariencia de hombre De tantos golpes que recibiste Y aún después De esa descarga de ira Te obligaron a tomar un Un árbol, Señor En cruz Te ha apoyado sobre Tu espalda herida Y ese cuerpo desangrado, Señor Te seguían azotando Y te obligaban a caminar Te obligaban A llegar hasta donde serías crucificado, mi Dios Hoy mírame a mí Hoy mírame, Señor En mi calvario Hoy mírame a mí Siendo azotado por la vida Y debo reconocer delante de Ti, amado Dios Qué gran parte de esos azotes Si no todos Yo los merezco Porque soy pecador, mi Dios Sin embargo, Tú siendo Dios Libra de pecados Lo recibiste en silencio, Señor Y soportaste por amor Aquí estoy, amado mío En medio De estas espesas tinieblas Que me intentan Destruir Aquí tirado en el piso Dios mío Tu fortaleza Y Tu confianza Y nuestro Padre Me quieren Levantar, mi Dios Pero necesito de Ti Por eso aquí estoy Suplicante, Señor Levantando mi mirada a Ti Alzando Mi oración Perdón a Ti A Ti, oh Dios Padre Toma mi mano Levántame Levántame Como levantaste a Cristo Señor Ven, Señor Ayúdame con la fuerza De Tu verdad Ven, Dios Con la fuerza De Tu Santo Espíritu Ven, Padre bendito Ven, Jesús Y fortaléceme Restáurame Renuévame Libérame De todo cuanto Intenta hacerme sentir inútil Fracasado Ven, Dios Ilumíname Con esa luz Que emana De los cielos Ilumina Cada rincón De mi pensamiento Y dale claridad A mis acciones Para que con Tu luz divina Pueda combatir Esos momentos Difíciles De mi vida Donde Solo veo Puertas cerradas Mi Dios Donde veo Desolación Abandono Oscuridad Jesús Aquí estoy Porque En Tu palabra Confío Jesús Y sé que Tú no desprecias Una oración Hecha con fe Y creo Mi Jesús En Tu promesa Que te haces Presente Aquí en medio De nosotros Cuando doblamos Rodilla Para en oración Pediré A nuestro Padre En medio De nuestra necesidad Y de nuestra angustia Ven Dios Amadísimo Ayúdame A que en Ti Encuentra Esa fuerza Dame la esperanza Aviva mi fe Y que por Tu gracia Yo no desfallezca Señor Sé que estás aquí Jesús Y me aferro A Ti Oh Dios Amado Jesús Úngeme Con la fuerza De Tu amor Tú eres Mi escudo Tú eres Mi roca fuerte En la que piso Tú eres Esa fuerza Salvadora Tú eres Ese eterno Descanso De todos Mis agobios Perdóname Por todo el tiempo Que he vivido Apartado de Ti Y a pesar que Fui yo Quien se apartó De Ti Mírame aquí Buscándote Mi Dios Y sé que estás aquí Porque Tú No guardas rencor Porque Tú no has limitado Los perdones Porque vives De brazos abiertos Esperando Que yo Ante Ti Me postre Para que entonces Tu gracia Tu amor Y Tu misericordia Obren en mí Grandemente Y en todo momento Quiero sentirme Protegido Y amado Señor Por Tu amor En Tu presencia Y a Tu lado Ven Ven Divino Dios Ven Amado Padre Ven y neutraliza Todo mal Ven y vence Toda dificultad Toda situación O cosa difícil Que me está turbando Que me está turbando Mente Alma y corazón Señor Ven porque tienes El poder Amado Dios Porque los demonios Te conocen Te temen Y te obedecen Cuando en Ti Confiamos Plenamente Como ahora yo Aquí ante Ti Dios Al lado de mi Jesús Y pleno del Espíritu Santo Ven Obra en mí Señor Y devuélveme La alegría Tú eres El que todo lo puede Porque para Ti No hay imposibles Eres el Dios De las bendiciones Y nada hay Ninguna situación Ni enfermedad Por muy complicada Que pueda ser Con la que Tú No puedas Señor Porque nada se escapa De Tu control Porque lo puedes Todo Y en esa verdad Me refugio Y en fe Tengo la certeza Señor De recibir Tu gracia Tu amor Tu perdón Las fuerzas Para levantarme Y continuar Sé Señor Que cualquier cosa Es posible Para Ti Nada se te resiste Y nada es demasiado Complejo Ni difícil Para Ti Me conforta Amado mío Que Tú siempre Sales al rescate De Tus hijos En los momentos De mayor necesidad Por eso Señor Te invoco Ven y toca Mi corazón Señor Hazlo fuerte Capaz De soportar Los embates Te necesito Jesús Confío en Ti Eres ese amigo Fiel Ese amigo Que no abandona Y que nunca falla Ven en este momento Comento Y transfórmame Con el poder De Tu amor De Tu misericordia Entra a mi vida Toma Tú El control De mis angustias De mis preocupaciones Aleja de mí La melancolía Y la tristeza Aleja de mí Señor Todo sentimiento De culpa Y de enojo De fracaso De fracaso De soledad De depresión De fobias De miedos Que no me dejan Avanzar Mi Dios Yo te los entrego Porque Tú sanaste A los leprosos Porque Tú Resucitabas A los muertos Porque Tú Señor Hacías caminar A los paralíticos De nacimiento Y dabas vista A los ciegos Porque Tú Señor Dabas de comer A tantos milas Con sólo Tres pedazos De pan Y dos peces Oh Dios Oh Dios Tú mi Dios Y mi Señor Confío Y espero En que sólo Tú puedes Llevarme Señor Por caminos De paz Por verdes Pastos Pastorearme Llevarme Señor Sobre aguas Frescas Y sacarme De estas circunstancias Oscuras Que rodean Mi vida Y que intentan Mantenerme Estancado Con un corazón Endurecido Con un corazón Que pierda Las fuerzas Rodeado De situaciones Desesperantes Dios Ven a mí Oh Padre De bondad Ven a mi vida Cuerpo Alma Mente Corazón Ven a mi hogar Ven a mi familia Ven a mi empleo Ven a mi matrimonio Ven a este cuerpo Señor Agobiado Y agotado Sana Libera Tócame Con la luz Del Espíritu Santo Renovador Y restaurador Amor del Padre Y del Hijo Y lléname De entendimiento Dame discernimiento Para no ser confundido De sabiduría Para poder Escuchar Tu palabra Y de consejo Para que more En mí la paz Y que toda inquietud Y temor Desaparezca Señor Ven Oh Dios Bendito Señor Eterno Con tu poder Renovador Y como bálsamo Sanador Alivia mis cargas Y hazme Nueva criatura En tu amor Señor Todo mi ser Te alaba Y te glorifica Señor Y en ti Pongo todas Mis esperanzas Dios Bendito Y eterno Rey Perdóname Señor Perdóname Porque también Conoces Mis miserias Perdóname Porque tú Conoces Mi maldad Y mi poca Voluntad De orar Y mi poca Voluntad De confiar Me han traído Señor Por estos momentos Difíciles Tú conoces Todo lo mío Y sabes De las atrocidades Por las cuales Estoy pasando Y las que he pasado Y también Conoces Lo que me espera Mañana Señor Reconozco Que con muchas De ellas Han sido Por mi poca Negligencia Y estoy Consciente De ellos Señor Pero también Sé Que tú me amas Y te doy Gracias Por eso A ti Clamo Ayuda Señor En medio De esta Angustia Ven Ven fuerza Viva Ven Tú Dios Poderoso Y eterno Mi padre Mi Dios Y mi amigo Permíteme Liberarme De estos Hilos De la Esclavitud En los que Me encuentro Preso Por esta Mala Vida Que he estado Llevando Hasta hoy Perdóname Dios Perdóname Por llevar Mi vida De esta Manera Incorrecta Hoy A ti Lanzo Un grito Señor Un grito De clamor A un Padre Que tiene Todo el Poder Para cambiarlo En un Instante Tú puedes Cambiarme A mí Oh Dios Tú puedes Transformar Mi terquedad Y mi soberbia Tú puedes Transformar Mi irreverencia Y desobediencia He lanzado A ti Un grito Un alarido Que recorre Todo el Interior Mío Y el Que a puro Llanto Busca Tu perdón Para la Liberación Que tanto Anseo Padre Celestial Tú bien Sabes Cuán devastado Me siento Ven Ilumina Mi mente Y ayúdame A ver La verdad Muéstrame El camino Que debo Tomar Muéstrame El camino Para salir De estas Espesas Tinieblas Dios Que pueda Ver tu luz Cuando el Temor Intenta Aprisionarme Y siento Que no puedo Moverme Y siento Que el camino Ha terminado Y siento Que las puertas Están Cerradas A ti Padre Doblo Rodillas Dame Libertad Y ayúdame A vivir La vida Dame Libertad Señor Y permíteme Tomar tu mano Para que en lo Adelante Yo pueda Caminar Junto A ti Por caminos De luz De verdad Y enséñame La humildad Y enséñame A rectificar Mis errores Tú bien Sabes Que Mis palabras No son Suficientes Para expresar El dolor Que por dentro Me hace sentir Mi corazón Desmayar Cálmame Con tus dulces Palabras De amor Cálmame Con un soplo De tu aliento Señor Porque también Creo que Solo una palabra Tuya Basta Señor Para sanarme Para liberarme Yo Señor Escojo Confiar en ti Porque eres Mi Dios Y mi Señor A pesar de mi Irreverencia Quiero confiar En ti Cada día Cada hora Ven Ven Mi Dios Yo sé Que en el fondo Vivo en tu gracia Y sé Que estás Esperando Por mí Para colmarme De este amor Que hoy Clamo Ese amor Tuyo Mi Dios Señor Padre mío Perpetua Inmenso Creador Del universo Que gobiernas Las noches Y los días Diriges Con sabiduría Y amor Todas las cosas Los tiempos Porque tú eres Fuente de luz Porque tú eres La suprema verdad Porque tú eres La eterna bondad Porque tú eres La insondable Misericordia divina Fuente que emana Para los que Reclamamos Con esperanza Y con confianza En tu amor De padre Escucha Dios mío A los que Te pedimos Con fervor A ti pedimos Que nos asistas En medio De nuestra angustia Yo Mírame Soy tu hijo Y a tu regazo De padre Me acojo En tus brazos Señor Me refugio No me abandones Señor Sé Que llego Hasta ti Cargado de problemas De angustias De dificultades Manchado por el pecado Pero confío Mi Dios Que pondrás Tus ojos En mí Oh Señor Mío Tú mi dueño Confío En que tú Con amor Atenderás Esta plegaria Que te dirijo Suplicante La vida Nos enseña Señor Y de las caídas Aprendemos Hoy Levántame Oh Padre Dios Todopoderoso De bendiciones Gracias Por tenerte A ti Señor Misericordioso Ayúdame Para que De tu mano Pueda salir De tanta Oscuridad Aflicción Pobreza Enfermedad Miedos Temores De esos Que roban La esperanza Y la paz Tú que eres Luz Ilumíname Tú que eres Vida Dame vida Tú que eres Amor Desbordame Con tu amor Porque sé Porque sé Que de tu mano Me llevarás Hacia la libertad Ayúdame a encontrar En ti La paz Ayúdame a encontrar En ti La alegría Que perdí Por no haberte Escuchado Antes Mi Dios Ayúdame a salir De tanta Desesperación Y haz Que se abran Todas las puertas Que hoy Se han cerrado Padre Creador Supremo De los hombres Dios De la insondable Misericordia Que sólo Tú eres Bueno Yo te amo Y te necesito Y me regocijo En saber Que me amas Como nadie Nunca me llegará A amar Porque tú Me proteges Tú me acompañas Tú me sostienes Mírame aquí A tus pies Porque tú Me lo permites Tú cuidas De las personas Que más amas Y tú cuidas De los que Nosotros amamos Te quiero Señor Pedir una vez Más Porque sé Que todo lo puedes Aleja de mí Esta desesperación Que Que no me deja Continuar Que me tiene Débil Bendíceme Señor Y bendice A mi familia Bendice Cada paso Que doy Bendice A mis amigos Bendice A los que han levantado Una mano En mi contra Y enséñame A perdonar Como tú perdonas Bendice Cada palabra Que sale De mis labios Guarda Mis bienes Espirituales Y también Los materiales Mis sueños Bendícelos Mis ilusiones Mis proyectos Mis anhelos Sé tú Mi defensor Y que tu sabiduría Inunde Mi mente Y mi alma Y mi corazón Y mis deseos Para defenderme De todo lo que me hace Sufrir Padre de bondad Por los clavos Por los clavos Que traspasaron El santo cuerpo De Jesús Tu amadísimo Hijo Y nuestro Salvador Hoy Deposito Toda esta carga Y todos estos Problemas En tus manos Y con toda Mi fe Y con corazón Contrito Te pido Que me alivies En este momento De angustia Y de necesidad Tú bien sabes Lo que mi corazón Anhela Tú bien sabes Lo que me hace Sufrir Tú bien sabes Lo que me roba Señor La paz Y la alegría Te lo entrego Tómalo Y gracias Porque sé Que lo recibes Y gracias Porque tú miras Mi corazón Y sabes Que te las entrego Confiando En que lo puedes Todo Porque tú Mi Dios No conoces De imposible Padre Tú eres El Dios De la gloria El gran Dios De Israel Y de todos los hombres Tú eres mi Dios Tú me diste vida Gracias Te doy Tú nos llenas Señor De beneficios Pues Tu generosidad No conoce De fronteras Tú eres justo Y para siempre Es tu amor Hacia nosotros Yo En ti espero En tu misericordia Insondable Confío Ante ti Dejo mis humildes Súplicas Oh Dios Ven Penetra en mí Y vive en mí Déjame sentirte A cada instante Y permíteme Que pueda vivir En la oración Y restaura Mis fuerzas Debilitadas Y dame energía Y sabiduría Para poder llevar a cabo Mis proyectos Y pon en mí Un corazón Misericordioso Para que También sienta Compasión De otros hermanos Que sufren Y padecen Y haz que pueda Alcanzar las metas Que me proponga Dame tus santas Bendiciones Para salir De esta malísima Situación Y otórgame Que sean Más livianas Mis preocupaciones Porque tú serás Ese sirineo Que me ayuda A llevarlas En tu voluntad Amado Dios Dejo mis deseos Y mi futuro Obra en mí Y por todo Lo que hagas en mí Yo te doy gracias Señor Protégeme De los males Que me acechan Y aleja de mí A aquellos Que solo desean Mi perdición Aparta Todo hombre Malvado Señor Yo te doy Gracias Te amo Dios mío Con todo Mi corazón Permíteme Poderte amar Cada día Un poco más Te amo Con toda mi alma Y con todas Mis fuerzas Porque eres Porque eres Infinitamente Bueno Y eres Digno De ser Amado De ser Mi Dios Y por todos Tus beneficios Te doy Gracias Gracias por todas Las veces Que me has Perdonado Y gracias Por todos Los favores Que me seguirás Haciendo Omnipotente Dios Glorificado Seas Por todos Que todo Cuanto Respire Te alabe Ven Señor Alumbra Nuestras Almas Con tu Brillo Y con tu Amor Porque tu Vives Eternamente Dios Mío En este Momento Quiero sentir Tu presencia Y quiero Estar en Tu presencia Y así Me siento Jesús Y me regocija Saber que Estás aquí En medio De nosotros Según Tu promesa Y en fe Lo creo Tócame Jesús Abrázame Y restáurame Jesús Vendame Luz Vendame Paz Vendame Vida Levántame En este Momento Necesito Estar Contigo Necesito Adorarte Señor Te ruego Te pido Que me des De beber De tu Manantial De amor De esa Agua viva Que calma La sed Para siempre Necesito De ti Mi Señor En estos Momentos De angustia Te pido Te pido Que me envíes Al Espíritu Santo El Consolador Huesped De mi alma Al Paráclito Dame De beber Del cáliz De la esperanza Jesús 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 Quiero estar En tu presencia Señor Necesito De ti Señor Tu manantial Me refresca Y sé que me darás Nuevos Bríos Tu manantial De agua viva Calmará Mi corazón Mi alma Tiene sed De ti Como la tierra Seca Necesita El agua Yo necesito De ti Envíame De tu poder Y de tu gloria Que tu gracia Inunde mi vida Necesito Más Y más De ti Dios Mío Y Señor Mío Porque solo Tú tienes Palabras De vida Eterna Solo Tú tienes Palabras De consuelo Para este Corazón Afligido Y triste Solo Tú Mi Dios Y solo Tú Puedes Salvarme Solo Tú Señor Puedes Liberarme Solo Tú Puedes Calmar Mi angustia Y desesperación Y te doy Gracias Porque te estoy Sintiendo Dios Mío Tú Que has Prometido Estar Conmigo Todos Los Días De mi Vida Derrama Sobre Mí Sobre Mis Sedes Amados Una Lluvia De Bendiciones Derrámales Especialmente Sobre Esta Área De Mi Vida Y De Mi Cuerpo Que Me Preocupa En Estos Momentos De Angustia Que Me Quita La Paz Y Que No Me Permite Estar Tranquilo Ni Feliz Jesús Yo Sé Que Tu Palabra Es Eterna Y Hoy Aquí Ante Ti Sé Que Tú Has Dicho Pide Y Se Te Dará Busca Y Encontrarás Llama Y Se Te Abrirá Señor 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 Jesús Te Pido Que Que Vengas A Consolar Mi Corazón Dame Consuelo En Medio De Mi Tormento En Medio De Mi Dolor En Medio De Mi Enfermedad En Medio De Este Miedo Te Pido Que Vengas A Llenar De Paz Y Alegría Mi Alma Y Mi Mente En Estos Momentos Dios Mío Yo Te Busco Permíteme Encontrarte Sé Que Tú Estás Dentro De Mi Allí Te Busco Dios Mío Déjame Sentirte En Este Momento Te Llamo Señor Con Corazón Arrepentido Con Propósito De 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 Enmienda Y Con Deseos De No Volver A Pecar Más Si Tú Me Ayudas Yo Puedo Señor Ábreme Las Puertas De Tu Amor Jesús Ábreme Tus Brazos Señor Necesito Que Me Estreches Dios Mío Que Me Devuelvas La Esperanza Y La Paz Señor Porque Tuyo Es El Reino Tuyo Es El Poder Y Tuyo Es La Gloria A Dios Y Tuyo Soy Y Tuyo Quiero Ser Por Toda La Eternidad Mi Dios Ayúdame A Enmendar Mi Error Ayúdame A Poder Amar Como Amas Tú Permíteme Poder Perdonar Incluso Aquellos Que Me Han Hecho Sentir De La Más Terrible Y Cruel Manera Hoy Yo Quiero Recibir Tu Gracia Quiero Recibir Tus Bendiciones Quiero Recibir Más De Ti Cada Instante Quiero Vivir En Ti Ya No Quiero Vivir Yo En Mí Yo Te Ruego Que Seas Tú Quien Viva Y Mora En Mí En Este Momento Mi Dios En Fe Y Según Tu Palabra Tengo La Plena Certeza De Recibir Lo Que Espero Que Es Lo Que Te Estoy Pidiendo Y Lo Que Mi Corazón Te Presenta Tú Miras Dentro De Mi Corazón Y Sabes Lo Que Más Me Conviene En Fe Confío Que Ya Estás Actuando En Mi Vida En Estos Momentos Cierro Mis Ojos Y Pongo Mi Mente Mi Alma Y Mi Corazón En Tus Manos Y Puedo Sentir Ese Gran Abrazo Que Me Regalas Ese Abrazo Que Me Sana Ese Abrazo Que Me Consuela Y Que Me Fortalece Que Me Llena De Fuerzas Y Que Sé Que Puedo Tenerlo Cada Vez Que Me Reúna Contigo Aquí En La Oración Mi Dios Padre Yo Te Dejo Toda Mi Angustia Y Todo Cuanto Estás Escuchando De Mí Ante Tu Trono En El Nombre De Jesús Dios Y Señor Mío Gracias 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 por Estar Aquí Conmigo Siempre Presente Dando paz Y amor Perdonando E iluminando Que Sería De Mí Sin Tu Aliento Y Sin Tu Amor Que Sería De Mí Señor Sin Esta Esperanza Que Siento Aquí Cuando Contigo Encuentro Paz Cuando Contigo Encuentro Las Fuerzas Que Los Golpes De La Vida Me Han Arrebatado No Permitas Que Me Aleje De Ti Y No Permitas Que Yo Naufrague En El Mar Del Desespero Creo En Ti Y En Ti Quiero Vivir Sé Luz En Mi Mente Pasa En Mi Corazón Sabiduría En Mis Decisiones Amor En Mis Relaciones Amor En Cada Momento De Mi Vida Pon Amor En Mi Corazón Pon Amor En Mis Palabras Pon Dulzura Señor En Esta Vida Árida Pon De Tu Amor Para Que Entonces Mi Vida Florezca Como Los Campos En La Primavera Y Pueda Yo Por Tu Gracia Y Por Tu Amor Dar Tantos Frutos Que Un Día Me Ayude En A Gradarte Que Un Día Me Permitan Alcanzar Esa Gloria Eterna Prometida Y Devuélveme Señor La Verdad La Vida La Alegría El Gozo El Gozo El De Amar Y De Vivir Sé Señor Que En Ti Lo Encuentro Dame Las Fuerzas Para Vivir En La Oración Dame Las Fuerzas Señor Y Que Tu Gracia Me Permita Seguir Reunido Contigo Cuantas Veces Al Día Tú Me Lo Permitas En Oración No Me Dejes Dios Mío Háblame Tócame Despiértame Te Necesito Señor Porque Tú Calmas Mis Desasosiegos Y Alejas Todos Los Hombres Malvados Y Espíritus Malignos Que Han Intentado En Mi Contra Pero Ahora Con Tu Fuerza Viva Con Tu Fuerza Restauradora Y Liberadora Me Libero Y Me Limpio Por Tu Poder Divino Que Obra En Mi Gracias Te Doy Señor Contigo Dios Mío Encuentro Las Fuerzas Para Levantarme Contigo Puedo Volver A La Vida Y Comprender A Los Que Me Ofenden Ser Fuerte Ante El Dolor Y Amoroso Con Todos Mis Hermanos Dame Paciencia Conmigo Mismo Y Con Los Demás Pon En Mi Tolerancia Como La Tuviste Tú Con Tus Verdugos Dame La Paciencia Suficiente Que Me Aleje De La Ira Y Del Desaliento Eres Eres Tú Mi Dios Mi Esperanza Y Mi Fortaleza Eres Tú Mi Consuelo Mi Valuarte Y Mi Descanso Gracias Eres tú quien apaciguas mis males y conjuras mis temores. Yo te amo Señor, te amo, te adoro, te bendigo y te doy gracias. Oh Señor, oh mi amado, sé que eres un abismo de infinita bondad, de misericordia y de amor. También sé que me creaste solo por amor y para ser feliz. Me conforto en saber que me amas, con un amor tan grande que me es imposible ni siquiera imaginar. Sé que diste tu vida por mí, para que después de esta de carne, pueda morar eternamente en tu presencia, allá donde vives tú, amado Dios, en el reino de los cielos. Y también por tu promesa, sé que estás de continuo junto a mí, cuidándome, esperando mis oraciones, facilitando todo para mi bien, aún lo que yo mismo no puedo comprender. Sé también, mi Dios, que eres ese abismo infinito de poder, porque para ti no existen cosas imposibles y eso me hace fuerte en ti. Sé que si me permites algo o mucho sufrimiento es por mi bien, porque sé que de otra manera no me hubiera acercado a ti. Y tú lo sabes, sé que aunque no lo comprenda, lo malo que me sucede lo has permitido por tu infinita misericordia, para que pueda descubrirte, para que me pueda ver acercado a ti. Porque nada se escapa a tu sabiduría. Porque por ese inmenso amor con el que me amas, harás todo para que un día yo pueda entrar en tu reino. Seguro estoy que eres un abismo de infinita sabiduría. Tú eres el Padre creador de todo cuanto existe. Tú sabes mejor que yo lo que me conviene para encontrar la felicidad eterna allá junto a ti en el cielo, Señor, donde vives eternamente. Y para mí, hoy, es lo único que verdaderamente importa. Y enséñame a darle valor a mi vida, para que entonces, creyendo en esa verdad, mi vida sea vivida, para que un día, agradándote, encuentre yo un lugar allá contigo, en la gloria eterna, en esa vida nueva. Y si esa esperanza es la que me hace vivir alegre, lleno de gozo. Porque sé que me tienes preparada una dicha sin fin allá en la gloria. Y para eso me creaste. Sé que esa felicidad llenará mi vida, absolutamente. Plenará todos los anhelos de mi corazón. Tu infinita belleza, tu infinita bondad, y tu infinita sabiduría. Colmarán mi ser de todo lo que espero. Porque en ti confío. Y todo esto que me agobia, Señor, sé que se disipará milagrosamente, como tú todo lo sabes hacer. Además, todo lo espero de ti. Confío plenamente en ti y exclusivamente en ti. Porque confío en la inmensidad de tu bondad, de tu poder, de tu amor, y de tu sabiduría. Nada me hará temer frente a los enemigos más poderosos, ni frente a los más grandes males, ni ante los más grandes infortunios. Yo estaré seguro de ti. Confiaré totalmente en ti. Porque el gran premio será ese encuentro junto a ti, mi Dios, después de esta vida. Y mientras dure mi vida, Dios amado, ayúdame, ayúdame a vivirla de la mejor manera que tú esperas. Y enséñame cómo vivirla. Y enséñame a rectificar mis errores. Señor Dios Padre, inflámame en tu amor para que me confunda contigo. Que eres el amor mismo. Purifica mi miseria. Y quema todas mis impurezas con ese amor ardiente. Para que ya no tenga apegos por las criaturas. Para que ya no ame al mundo. Para que ya no ame al dinero. Y te ame exclusivamente a ti, a mi Padre, tú, el Creador Dios. Que ya no tenga apetitos desordenados por cosas, personas, ideas. Ni siquiera por mí mismo. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a santificar mi vida. Derrama tu don, Señor. Ese don de amor. Ese don de fe. Ese don de oración. Ese don de palabra. Así te amaré como tú mereces ser amado. Y viviré. Buscando únicamente tu reino de amor, de paz y de alegría. Despreocupado por todo lo demás. Señor, bendito tu nombre santo y glorioso. Yo te doy gracias. Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Señor, lo espero todo de ti, pero aumenta mi esperanza. Señor, te amo, pero aumenta mi caridad. Que yo pueda llegar a amar como amas tú. Que yo pueda perdonar como perdonas tú, sin condición, sin rencores. Hoy, hoy, siento paz. Porque mis miedos, te los he entregado. Porque mi angustia, está en tus manos. Porque mi dolor, mi tristeza, mi enfermedad, ante ti los entrego, mi Dios. Tú estás a cargo de mi vida. Y todos mis vacíos, solo puedes llenarlos tú. Solo tú puedes llenarlo con tu amor, con tus dones y frutos sagrados. Ven, Señor, lléname de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y mora en mí. Ven, Espíritu Santo, y en lo adelante, conduce mis pasos, mis palabras, mi vida. Espíritu Santo, muéstrame el camino, para vivir en la oración, y para creer, que aquí, y cada vez que me reúna, en oración a mi Padre, Jesús estará aquí. Gracias Jesús, por este tiempo contigo. Gracias Señor Dios. Gracias Espíritu Santo, que te haces presente. Gracias, amadísimo Señor, fuente de vida, fuente de amor, fuente de misericordia, fuente de esperanza, y de agua viva. Gracias. Gracias porque he recuperado la esperanza. Gracias porque un nuevo comienzo, es a partir de ahora, tomado de tu mano, y porque mi vida en ti, encuentra sentido. yo te alabo, y te bendigo a mi Dios, y te doy gracias, glorioso y eterno Rey, fuente de esperanza divina, que tu amor me alcance, que tus bendiciones sobre mí desciendan, y me acompañen cada uno de mis días, y bendíceme, y bendice a mis hermanos, a mis seres amados, y a todos los pueblos de la tierra. A ti Padre, clamo tu bendición, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor, te alabo, y te bendigo, y te doy gracias. Gracias.